Nacional, España. Vox empapela Gerona con carteles en árabe. Una de las ideas que más defiende Vox de cara a los comicios del 12 de mayo es que Cataluña se está islamizando. Eso es lo que el partido de Santiago Abascal ha transmitido al empapelar otra localidad catalana, Gerona, con papeles escritos en árabe cuyo mensaje significa estás en España, aquí hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Es el mismo mensaje que le dijo de palabra la concejal de Vox, Alicia Tomás, a un hombre extranjero que quiso impedir que grabara un mensaje denunciando la inseguridad en las calles de Terrassa. La Edil, lejos de achantarse, le recordó a quien amenazaba, un respeto que soy una mujer, tú estarás acostumbrado a no respetar a las mujeres, pero aquí, en España, se respeta a las mujeres. De hecho, Vox, el partido de Abascal, lanzó la campaña Billete de vuelta para ilegales y delincuentes extranjeros, ya, contra la inseguridad generada por la inmigración que reside en España ilegalmente.